Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez cumpliendo los retos en el tragamonedas. Hemos vuelto a este tragamonedas amigos, como han sabido antes estábamos en otros, pero hemos vuelto a este. Empecemos con el reto de Carlos Enrique, que son 4 cerezas y una manzana. A ver, un, dos, tres, cuatro y una manzana. Bueno, empecemos, lo que vayamos ganando lo vamos a ir cobrando, lo haremos cinco veces. Buenas. Ahí estamos ocho. Y aquí veamos qué tal. Nada. Nada. Lo haremos cuatro veces nomás, cuatro veces. ¿La última señores? Bueno, esto lo dejamos así para tenerla siempre. Ok. Siguiente reto amigos, es de Yeidy Vásquez. Son dos manzanas, un 7-7, un coco y una cereza. Veamos si lo pusimos bien. Dos manzanas, un 7-7, un coco y una cereza. Estamos bien. Veamos qué tal nos va este. Nada. Dos. Veamos, veamos, veamos. Vamos, dame mucho. No, una nomás. Bueno, por lo menos 10. Vamos a cobrar. Dale, vamos otra vez. Vemos qué tal nos va aquí. Démosle la última. Veamos ahí qué tal. Oh, bar. Y no le pusimos bar, señores. Vamos con el reto ahora de... Trucos, tragamonedas, 100%. Nos puso el truco de cuatro manzanas, una sandía, una estrella, un 7-7, un bar, una campana y nueve cerezas. Sí, creo que eso es todo. Bueno, veamos. Ojalá no nos salgan estos dos porque ahí perdemos. Buena. Recuperamos algo. Vamos otra vez. Lo haremos tres veces. Nada. La última, veamos qué tal nos sale. Bueno, algo es algo. Bueno, ahora vamos con el siguiente reto. El siguiente reto nos lo puso Sandra Elizabeth, que son cinco campanas, cuatro cocos y tres naranjas. Veamos qué tal nos va aquí. Ojalá nos vaya bien. Buena. Oh, 50. Vamos. Muy bien, muy bien, muchachos, muy bien. Vamos a tener 92. Hagámoslo tres veces. Dos. No puede ser, muchachos. Vamos, 50. Qué buena, qué buena. 50, 50. Este 50 lo cobramos. Vamos. Vamos la última, vamos la última a ver qué tal nos va. Vamos, por favor, dale, 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 dale. Bueno, no se puede quejar de este truco porque nos ha ido muy bien. Y el último es de nuestro amigo Eusebio Pérez, que nos dijo que pongamos nueve manzanas. Veamos qué tal nos va. Qué tal nos va a hacer. No puede ser, qué buena, señores. Yo quiero medio. Muy buena, muy buena, eh. Ya vamos recuperando casi todo. Vamos otra vez. Wow, 45. Vamos a dejar vacía la manzanita este paso, señores. Vean cómo se va llenando. Por tercera vez. Si sale la tercera vez, no sé. Será el mejor suscriptor. Bueno, bueno, no se puede pedir más. Pero haremos otra vez, nuevamente, últimamente este reto. Última, igual nos sobran 32, que ahí vemos qué hacemos. 45, señores. 45, señores. El reto con el cual te puedes hacer rico en la maquinita. Eusebio Pérez, señores. Eusebio Pérez, señores. Eusebio Pérez es un crack. Vamos ahora a hacer otra vez el reto de... Elijamos, elijamos, elijamos otro reto. Vamos a hacer el de Jair y Vázquez otra vez. Que son dos manzanas, un 7-7, un coco y una cereza. Veamos qué tal los va ahí. Nada. Ahora vamos a hacer otra vez el reto de Carlos Enrique. Que son cuatro cerezas. Cuatro cerezas y una manzana. Bueno, ahora otra vez hagamos el reto de Sandra Elizabeth. Que son cinco campanas. Cuatro coco. Y tres naranjas. Me falta un coco. Uy, me falta un coco, bueno. Ahora, por último, el reto de... No creo que nos alcance para el de trucos tragamonedas. Pero bueno, ahí le ponemos de aquí. Que son cuatro manzanas. Una sandía. Una estrella. Un 7-7. Un bar. Una campana. Y nueve cerezas que nos faltarían, pero aquí le ponemos. Uno, dos, tres. Bueno, ahí vamos. Cuatro, cinco. Siete. Ocho. Y nueve. Bueno muchachos, con esto nos despedimos. Muchas gracias por ver el video. Veamos qué tal nos va el último tiro. A ver si cerramos con un bar. Vamos a poner las nueve cerezas. Con tal de que no salgan estos, igual estamos bien. Veamos qué tal nos va. Suscríbanse y denle like si les gusta el contenido. Bueno, lo cerramos así. Amigos, empezamos con 120 y después de este video terminamos con 190. Nos han salido muy bien los retos hoy día. Ya saben, si quieren que su reto salga en el siguiente video, vamos a estar eligiendo entre cuatro o cinco retos. Pero su reto tiene que ser uno de los que lleve más likes. Comenten sus retos, lo que les gustaría que haga. Y siempre y cuando sus retos tengan like, los haré. Los retos más apoyados los haré. Muchas gracias.